Bueno, nosotros lo hicimos del punto de vista, primero fue una promesa de campaña y después lo hicimos del punto de vista de construir una nueva ética pública. Hicimos un estudio y nosotros presentamos un proyecto de ordenanza para bajar de 80, 20% la dieta mensual de los concejales. Nosotros entendemos que debemos empezar a trabajar sobre los privilegios que tenemos los políticos y por eso presentamos esto y lo estamos fundamentando. Bien, ¿y qué respuesta ha tenido? ¿Lo ha podido presentar allá a comisión? No, bueno, se va a tratar en la sesión de esta noche y así que veremos qué tratamiento le vamos a dar en el futuro, si lo vamos a tratar sobre tabla o pasará a comisión. ¿Tiene expectativas que cuente con el apoyo de sus compañeros? Yo tengo la expectativa de que mis pares entiendan el sentido de este proyecto, que es un reclamo de los vecinos de Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz tiene una jerarquización importante de los cargos políticos respecto a otras ciudades, o sea, cuando digo jerarquización tiene una diferencia importante de los montos, así que yo espero que los colegas lo entiendan y que por lo menos den el debate que nos debemos dar en el seno del Pleno. ¿Cómo se basa ese porcentaje? ¿Por qué 20%? Hay una ordenanza, no me acuerdo el número, ya ahora cuando la recuerde te lo digo, que establece porcentualmente los sueldos de los funcionarios públicos jerárquicos. El intendente, por ejemplo, cobra cinco veces la categoría más alta del empleado municipal y a partir de ahí porcentualmente van cobrando los concejales, los directores, los secretarios. Los concejales actualmente cobran el 80% del sueldo del intendente y nuestra propuesta es modificar el artículo ese y llevarlo del 80% al 60%. Bueno, y también, por otro lado, presentó otro proyecto. Sí, otro proyecto, también Promesa de Campaña, que nosotros la trabajamos, un tema que salió en plena campaña y que fue Carlos Paz Somos Todos, fue la única fuerza política que se puso a la cabeza, a la defensa de los vecinos y logramos que el gobierno municipal lo suspendiera por una indicación del ENARGAS y que tiene que ver con el cobro de un retroactivo que durante seis meses no cobraron, no aplicaron y que introspectivamente y sin mediar comunicación alguna hacia los vecinos le mandaron un ajuste en las facturas. En ese momento nosotros trabajamos, pedimos por nota que retrotraigan. Esto fue así y quedó a una disposición del ENARGAS que todavía no emitió ningún tipo de juicio. Nosotros entendemos que Carlos Paz Gas es una empresa que está regida por tres directores que le corresponden al municipio, o sea que tiene en el directorio los votos necesarios y en este proyecto de ordenanza le pedimos que instruya a los tres directores de Carlos Paz Gas que dejen sin efecto ese retroactivo, habida cuenta que la empresa no va a tener problemas financieros porque es superavitaria, otra de nuestras indicaciones que no podemos entender e independientemente de lo que resuelva el ENARGAS en un futuro.